Madero de fibras nobles, que trajiste de la selva la voz de todos los pájaros y el zumbro de cien abejas. Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva, los cantares del herrero cuando baja por las cuestas, la alegría de los campos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega. Todo cabe en tu madero, guitarra, sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Música 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 Música